Gracias por ver el video. Mi calle es que quizá yo pueda cambiar. Esperando, esperándote costumbres argentinas de decir no. El problema es otra vez la situación cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminándote en mi calle que quizá yo pueda cambiar. Esperando, esperándote costumbres argentinas de decir no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!